No fuimos, ahora yo quiero que todo el mundo haga todo lo que yo diga sin parar, sin parar y la mujer en donde **** Brincando, 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 brincando. Chup, 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 chup. Hey, dime dónde tú estás, que yo te quiero. ¿Cuándo será el día? Dina que yo te robe un beso, te juro que lo beso, no aguanto más. Te voy a enseñar que no soy igual, otro más del montón yo soy especial. Te vas a caer de lo superficial y llevarte a un mundo real. ¿Y dónde, ey? Que ya me cansé de esperar. Vuelve, ey, ey, ey. ¿Y dónde te voy a buscar? 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 Vuelve, 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 vuelve. ¿Y cuándo, 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 cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Dónde estoy? Yo te voy a ver Porque toda la próxima le manda los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo colorado Que yo me cansé de esperar ¿Y dónde te voy a buscar? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa que mama la cabeza y pa que mama los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? Ahora, 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 eh, 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 eh ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? ¡Gracias por ver!